Para que queden dos y me sea más sencillo, porque recortar los videos en el stream es muy largosa. Ok, entonces hablemos de peritoneo. Ya dijimos que entonces eran unas capas cerosas, ¿verdad? Que están recubriendo, así como lo comparamos con la pleura y con el pericardio, que también cubren órganos. Aquellos, pues lógicamente, un órgano específico a estos van a cubrir muchos más órganos. Pero son unas láminas cerosas que en realidad es la misma, se dividen en peritoneo parietal y visceral, pero en realidad es la misma membrana. Lo que pasa es que ya al replegarse, igual que ustedes veían cuando en el corazón se replegaba porque llegaba a los grandes vasos y es como si se devolviera, cambiaba de dirección y entonces formaba una segunda hoja. Igual pasaba con la pleura cuando llegaba al hilio pulmonar y se replegaba y entonces formaba una nueva hoja. Pero en realidad es la misma. Aquí lo vemos que es todo esto brillantito que me está cubriendo a estos órganos. Hay algunos órganos que están por dentro de ese peritoneo y hay otros que están por fuera. Unos estarían por detrás y por fuera y por detrás, entonces ya saben que se llamarán órganos retroperitoneales. Es una membrana cerosa, ya lo vimos, y miren que me está cubriendo a los órganos, ahí lo tenemos. Pero hay unos órganos como estos, que son los riñones, que están en la parte posterior. Ya lo vemos en la parte posterior y no están cubiertos por ese peritoneo, no están dentro de esa cavidad peritoneal. Porque ese peritoneo también me va a formar una cavidad que se va a denominar cavidad peritoneal. Aquí lo vemos en este corte transversal. Y estamos mirándolo, esta es una vista inferior. Es un corte transversal, pero no lo estamos mirando desde arriba. Lo estamos mirando desde abajo. ¿Sí comprenden eso? Ahora, ¿cómo sé que lo estamos mirando desde abajo? Desde arriba no puede ser porque el hígado no está a la izquierda. Y miren, si lo vemos, esto es anterior, esto es posterior por la vértebra que vemos aquí. La columna vértebra que ha sido seccionada transversalmente. Pero no puede ser porque si fuera anterior y lo estuviéramos viendo desde arriba, esto sería izquierdo y el hígado no está a la izquierda. Entonces quiere decir que hicimos el corte, pero lo estamos mirando desde abajo. ¿Vale? Recuerden siempre que debemos ubicarnos. Además, miren, la aorta, ella sí está echada un poquito hacia la izquierda y aquí si la miramos estaría hacia la derecha. Y la vena, la cava inferior, miren que está hacia la izquierda y ella debe estar hacia la derecha. Entonces quiere decir que esto lo estamos mirando desde abajo, aunque es un corte transversal. Bueno, esto es para irnos metiendo en contexto, porque cuando le salen las imágenes, en los cuises y en todo esto, lo primero que tiene que hacer es ubicarse. Y entonces debe tomar sus parámetros anatómicos para ubicarse. Listo. Entonces vemos esto de la línea punteada, vemos que es el peritoneo parietal. Parietal, 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 hace alusión a la pared. Entonces esto es parietal. Pero fíjense que este peritoneo parietal llega hasta aquí y luego, miren, se repliega. Y cubre este órgano, pam, pam. Y se va a seguir replegando, se repliega, se repliega, otra vez y forma otra vez parietal. Tan, tan, tan. Y otra vez se repliega y ahora cubre el hígado. Y viene de esta manera. Y luego se repliega y se convierte nuevamente en parietal. Es para decirle que es la misma, es lo mismo, pero como se repliega decimos que hay dos hojas, porque eso me deja un espacio que hay entre hoja y hoja, ¿verdad? Que sería un espacio peritoneal, que es un espacio bastante ínfimo, como lo era el pleural y el espacio pericártico. Que lógicamente va a tener un líquido ahí dentro, que es el líquido peritoneal. Allá en pericártico era el líquido pericártico y en la pleural era el líquido pleural. Bueno, aquí vemos esto de... ¿Cómo? La cavidad peritoneal, no. ¿Cómo? Se puede llamar la cavidad peritoneal, o sea, es la que contiene el líquido. Sí, esto que tenemos aquí es esa cavidad. Una de las funciones del peritoneal que sería pues la de deslizar entre la poca fricción, mientras que siguen moviendo entre los órganos abdomen y pélvicos. Ok, al igual que lo hacía el líquido pericártico y el líquido pleural, ¿se acuerdan? Evitar esa fricción. Perfecto. Muy bien, eso es lo que hace ese líquido pericártico. Bueno, y esto sería la cavidad peritoneal y el líquido pericártico, peritoneal. Bueno, esta es la cavidad peritoneal, todo esto, que está aquí dentro. Y dentro de ella habrá otras cavidades, que ya entonces son las que ustedes nos hablaron, de la trascavidad, que aquí la tenemos, miren. Ok, la vemos que ella está rodeada por el mismo peritoneal, ¿verdad? Pero está dentro de esa cavidad peritoneal. Ok, pero está como aparte. Solamente se comunica a través de este espacio de esta entrada, que es el hiato de Winslow. Que es por donde podemos ingresar a esa trascavidad. Aquí lo vemos en un corte sagital y vemos entonces ese peritoneo parietal, miren, que está adosado a lo que sería la pared anterior del abdomen y también hacia lo que sería la parte de la pared posterior. Lógicamente sobre los órganos que están en esa cavidad que también se llama retroperitoneo. Aquí vemos el peritoneo visceral, cómo está envolviendo a todos estos órganos que están dentro de la gran cavidad peritoneal. Ok, aquí vemos entonces el hígado, el estómago, esto es el colon transverso y estas son las asas intestinales, el yeyuno, el híneo. Aquí vemos el útero, esto es una mujer, aquí vemos el útero, la vejiga. Aquí para mostrar cómo se separa, cómo se está separando lo que es esta cavidad que estaría aquí debajo, que es la cavidad pélvica, de lo que es la cavidad abdominal y de la cavidad peritoneal como tal. Aquí vemos lo que son la pared abdominal y cómo está constituida por diferentes capas. Cómo cuando vamos a llegar abdomen a los órganos que están internos, cuando roten por cirugía se darán cuenta de esto y verán cómo están estas diferentes capas. Entonces hablamos primero de la piel como tal, cuando vamos a hacer una incisión, pues vamos incidiendo cada una de estas capas. Luego pasamos a un tejido celular subcutáneo, luego a los músculos oblicuos, al oblicuo externo, también conocido como oblicuo mayor, al oblicuo interno, también conocido como oblicuo menor, al músculo transverso del abdomen. Por debajo de él vamos a encontrar las fascias transversales, que esta fascia es bien importante porque esta le brinda un soporte bien fuerte a las vísceras. Por eso cuando se hacen cirugías y cuando estamos ya suturando por planos hacia arriba, esa fascia transversal debe suturarse bien firmemente, debe llevarse el hilo de la sutura bien templado. Porque de eso depende que esta pared quede indemne para que no se produzcan esas eventraciones, que ustedes de repente le ven a alguien que le hicieron alguna cirugía y de repente hace una eventración, parte de las vísceras salen por esas fascias transversales y entonces se ve como una burbuja, que no son más que asas intestinales que produjeron a través del defecto ese de la pared, porque cuando yo abrí, pues lógicamente si no tiemblo bien eso, pues van a quedar unas aberturas por donde puede salirse este contenido y estas asas intestinales y generalmente estas eventraciones. Esta fascia es bastante gruesa, cuando ustedes han comido el solomillo o la sobrebarriga, como le llaman acá en Colombia, y esa sobrebarriga, ustedes le ven la parte de la carne y luego le ven una parte que no es más que la fascia, esa fascia dura, que usted la coge con el diente, así es color, un color crema, un color blanquecino, y usted le da duro y eso no lo puede destruir tan fácilmente. Eso, ese tejido que me ayuda a mantener como esa pared abdominal, lógicamente los músculos también hacen su trabajo, son importantes, y me ayudan también a darle soporte a esto, pero esa fascia, vuelvo y repito, es importante cuando hacemos cirugía a nivel de abdomen, tratar de dejarla lo más indente posible. Luego, debajo de ella vamos a encontrar este tejido, un tejido adiposo, que se conoce como que es un tejido conectivo, extraperitoneal, porque está por fuera del peritoneo, y luego sí vamos a encontrar el peritoneo parietal, que es bastante delgado, es una membrana bastante, bastante delgada, y ustedes se van a dar cuenta de ello. Cuando esté en cirugía, aquí vemos, viéndolo desde otro punto de vista, pues aquí ya no tenemos la piel y no tenemos el tejido celular subcutáneo, tenemos los músculos, tenemos el músculo único interno, tenemos el único interno o menor, tenemos el músculo transverso, la fascia transversal, vamos a tener el tejido conectivo extraperitoneal, que es este, y luego, mírenlo aquí, allí tenemos el peritoneo parietal. Y después que incidimos allí, ahí sí entramos a la gran cavidad peritoneal y entramos a lo que es el abdomen como tal. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, cuando hay heridas en abdomen, alguien recibió una herida por arma blanca en abdomen, exploramos la herida para saber si la herida es penetrante, entonces ellas se van a dividir en heridas que sean penetrantes o no penetrantes en cavidad abdominal, entonces uno dice penetrante en abdomen. ¿Por qué? Porque se pudo incidir el arma blanca hasta esta zona y solo llegar hasta aquí, y no haber pasado la fascia transversal, ni haber pasado tampoco el peritoneo. Entonces decimos que esa es una herida, sí tiene una herida en abdomen, pero esa no es penetrante en abdomen. Ahora preguntarán, ¿cómo exploramos la herida? Pues introducimos el dedo en la herida. Lógicamente, no hay que decirle al paciente porque va a sentir mucho dolor. Usted introduce el dedo en la herida y va a sentir que si su dedo choca con algo, en este caso con la fascia, entonces dice, epa, no ingresó. Pero si es que el dedo se va y usted no siente nada que lo detenga, pues lo más probable es que sea una herida penetrante en abdomen. Esto se hace rápidamente en urgencias, sobre todo en nuestros medios. En otros lugares donde tenemos imaginología a la mano, pues es mucho más sencillo realizarlo con una imagen. Bueno, aquí vemos con la diferencia entre lo que sería el peritoneo de una mujer, de un ser humano femenino y un ser humano masculino. Entonces acá vemos cómo encontramos el útero y las trompas de falopio y recuerden aquí, uno de ustedes nos hablaba de eso, en la mujer la cavidad abdominal y la cavidad peritoneal en sí no es totalmente cerrada, no es hermética, porque a través de la vagina, a través del cuello uterino, del útero como tal y de las trompas de falopio que están abiertas por el oviducto, aquí, ahí en la fimbria, puede ingresar aire. De hecho, hay infecciones que comienzan, por ejemplo, en una vaginitis, está en vagina, luego se convierte en una cervicitis porque no se trató a tiempo y ya está en el cuello uterino, luego se convierte en una endometritis y va subiendo y no se trata bien, en una salpingitis y mira, puede llegar hasta la cavidad abdominal fácilmente. Lógicamente eso necesita unos tiempos y se necesitan muchas cosas que no se haya tratado bien, que el germen, que no se ha controlado por el sistema inmunológico de la persona, todo esto. En el hombre, por el contrario, sí es hermética, no hay una comunicación como tal. Aquí vemos, en este corte sagital, estamos viendo lo que es la gran cavidad peritoneal, de la que nos habló nuestra, nuestros compañeros, y aquí vemos cómo está delimitada por este peritoneo parietal, ¿verdad? Y tenemos esa gran cavidad peritoneal. Recordar que dentro de esa gran cavidad peritoneal aparece esta transcavidad, que se dice que está atrás, porque no es trans, sino transcavidad, porque ella está por detrás. Ahí encontramos la transcavidad de los epiplonos, que es esa cavidad que está formada por el epiplón menor, que viene aquí en esta zona, y el epiplón mayor, junto con lo que es parte del mesocolon transverso que está aquí. Y vemos hacia atrás, por detrás, miren, de ese peritoneo parietal, que está en la porción posterior, esto que está en amarillo, es lo que se conoce como cavidad retroperitoneal o retroperitoneal. Y todos los órganos que están ahí ubicados se consideran órganos retroperitoneales. Fíjense que ella está delimitada por el peritoneo parietal posterior, por esa hoja posterior, y por lo que serían los músculos prevertebrales que estarían aquí. Recuerden que esta es la columna vertebral, estos son los cuerpos vertebrales, y entonces aquí están los músculos prevertebrales que estarían en esta zona, delimitándome lo que sería el límite posterior. Bueno, aquí vemos en un corte nuevamente transversal, y lógicamente lo estamos mirando nuevamente desde abajo, la visión es inferior. Estamos mirándolo desde abajo hacia arriba, para que nos ubiquemos. Y esto es retroperitoneo, esto que está de color verde. Aquí vemos, de amarillo, la gran cavidad peritoneal, y esto en azul violáceo, lo que es la transcavidad de los epiplones. Allí entonces vemos ese abdomen abierto, y vemos cómo todo esto que ustedes ven aquí es peritoneo, el peritoneo que está hacia posterior, y miren cómo él pasa por encima de algunos órganos, y lo está recubriendo. ¿Ok? Esos son órganos retroperitoneales, todos estos que vemos acá. Que de eso nos hablaron también sus compañeros. Aquí vemos cómo la gran cavidad peritoneal va a tener esas dos divisiones, que les vimos ahorita, y esas divisiones nos las van a marcar este meso que está aquí, que es el meso polón transverso, y parte de lo que es el epiplón mayor, que sería este, o también conocido como delantal de los cirujanos, porque parece un delantal. Entonces me va a dividir a una cavidad peritoneal que está por encima, que se conoce como supramesopólica, porque está por encima del mesocolón transverso, y una inframesopólica que ya lo vemos. Ahí tenemos la supramesopólica y la inframesopólica dividida por ese mesocolón transverso y parte de lo que es el epiplón mayor, o también conocido como momentum mayor en la nomenclatura antigua. Esto que vemos aquí de color verde, estamos viendo lo que está por encima del mesocolón transverso, que sería esto que tenemos aquí. Miren que aquí está el colon transverso y este sería el mesocolón transverso, toda esta zona. Lo que hicimos fue abrir ese mesocolón y elevarlo, y entonces vemos toda esta cavidad que estaría arriba, que sería la cavidad supramesopólica. Ahí la vemos de misma manera. Todo esto es cavidad supramesopólica. Y ya vimos que esa cavidad supramesopólica va a tener unos recesos, unas fosas, o unas cavidades, o unos espacios. Y entonces vamos a tener en lo que es el espacio subfrénico, esa palabra frénico hace alusión, todo lo que es frénico, a diafragma. Entonces cuando escuchamos frénico, por ejemplo, escuchamos arteria frénica superior, entonces sabemos que es la arteria diafragmática superior, o la arteria que va al diafragma superior. Así mismo sería la frénica inferior, y así sucesivamente, los nervios frénicos, ya sabemos que atraviesan el diafragma, y lo inervan. Entonces todo eso que es frénico hace alusión a diafragma. Entonces cuando decimos subfrénico, quiere decir que es el espacio que está por debajo del diafragma. Habrá del lado derecho y del lado izquierdo. Vemos aquí este órgano que es el hígado, y vemos entonces que ese espacio va a estar delimitado por un espacio subfrénico derecho y un espacio subfrénico izquierdo, que va a estar dividido aquí por este ligamento, que es el ligamento falsiforme del hígado. Voy a retroceder un poco para mostrarles una imagen para que entiendan dónde estoy. Aquí. Miren esto que vemos acá. Ya se los... Sabemos que eso es el hígado y esto que vemos aquí, ustedes ven que me está uniendo este pedacito que vemos aquí, que me está uniendo, lo voy a pintar bien de rojito, que me está dando un soporte al hígado. ¿Ven? Y miren cómo lo adosa a la pared. Ese es el ligamento falsiforme. ¿Ok? Él se forma de la vena, eso era la antigua vena cuando estábamos en el... en el vientre materno, la vena umbilical. Y entonces, ella ya después del nacimiento, pues no se necesita, entonces se atrofia, se oblitera y se forma ese ligamento, el ligamento falsiforme. Por dentro de ese ligamento también iría el ligamento redondo, que después veremos cuando veamos las glándulas anexas del sistema digestivo. ¿Qué sería este que va por dentro? Esto que vemos aquí, ese sería el ligamento redondo. Bueno, pero lo que nos interesa acá, para no adelantar, no es que al menos el tema, cada vez que estemos estudiando algún órgano, vamos a ir viendo cómo ese órgano, cuáles son los medios de sostén de ese órgano, ¿cuál es ese peritoneo que lo está sosteniendo? Si es un ligamento, si es un meso, si es el epiplom. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos esa cavidad, que sería entonces una cavidad subfrénica del lado derecho y habrá una cavidad subfrénica del lado izquierdo. Cavidad, espacio, receso o fosa. ¿Ok? Ella va a estar delimitada, entonces, miren, el derecho va a estar delimitado hacia su parte medial, hacia el ligamento falsiforme y hacia su parte lateral por este ligamento que tenemos aquí, que es el ligamento triangular. ¿Ok? ¿Ok? Esto hacia arriba va a estar delimitado por este ligamento, ustedes ven acá que se está adosando también al diafragma y es el ligamento coronario del hígado. Entonces, ligamento coronario, ligamento triangular, ligamento falsiforme. ¿Ok? Eso me lo está delimitando ese espacio. Y hacia adelante, hacia anterior, estaría la pared abdominal que es donde se adosa este ligamento también, el ligamento falsiforme. Y del lado izquierdo, pues vamos a tener el mismo ligamento coronario superior, el ligamento triangular, que aquí sí se ve como un triangulito, y hacia medial el ligamento falsiforme. Y lógicamente, hacia anterior, la pared abdominal. Eso es todo este espacio. Miren, aquí esto es el hígado, pero el hígado lo están levantando. Si ven aquí como tiene unos separadores, agarrándolo tanto el estómago como el hígado. Entonces, por eso es que ven que este espacio se ve aquí como reducido, pero es porque el hígado está levantado, está echado hacia arriba. Aquí vemos ese espacio subfrénico, tanto el derecho como el subfrénico izquierdo. Porque recuerden que el diafragma es una cúpula que estaría, o todo esto que es una gran cúpula, una cúpula diafragmática. Entonces, ahí encontraríamos esos espacios. Este, hacia abajo, vamos a encontrar también este espacio, aquí que lo estamos levantando, este receso, que va a recibir el nombre de, le dan el nombre, algunos libros le dan el nombre de bolsa hepatorenal, porque aquí vemos que estaría formada por el hígado, y aquí vemos el polo superior del riñón derecho, por allá en el fondo, esto que estamos viendo allí. Entonces, recibe el nombre también de fosa renal, fosa hepatorrenal, o espacio hepatorrenal. ahí lo vemos, o espacio también infrahepático, porque está por debajo del hígado. Allí, bueno, aquí también, no se nota mucho, aquí, aquí se nota, pero, ¿por dónde está esto? Por donde ustedes ven que está entrando este, este alambrito que está entrando por aquí, esa es la, la entrada a la transcavidad, que sería esta, la transcavidad de los epiplones, este sería el hiato de Winslow. W-I-N-S-L-O-W Winslow. Bueno, hablemos del espacio, lo que es la cavidad de espacio inframesocólico. Entonces, aquí tenemos el colon transverso, ¿verdad? Y hacia acá arriba estaría el mesocolon transverso, y esto sería el epiplón mayor o delantal de los cirujanos. Aquí vemos cómo lo elevamos a ese delantal y elevamos también al traccionar vamos a elevar a el colon transverso y fíjense en la parte posterior, aquí esto también de color amarillo que vemos allá atrás es el mesocolon transverso, lo que me está dividiendo de la cavidad supramesocólica de la inframesocólica. Aquí vemos también que ese mesocolon, perdón, ese epiplón mayor o aumento mayor también está adherido a lo que es el colon descendente, fíjense, y a estas zonas que están aquí, fíjense cómo quedan esos apéndices que se conocen como apéndices epiplóicos porque provienen del epiplón que estaba dosado aquí, pero al levantarlo entonces es como si arrancáramos parte de ese epiplón para poder mirar aquí debajo y quedan esos pegaditos, o sea, como cuando arrancamos algo que está pegado y nos quedan unos restos allí que se mantienen adheridos a la zona donde eso estaba pegado, así es más o menos lo que quedan y se conocen como apéndices epiplóicos que luego los veremos en el colon cuando revisemos el colon. Lo importante es que aquí encontramos esta cavidad que es la cavidad inframesocólica, miren allí, todo eso que encontramos de verde está por debajo de lo que es el mesocolon transverso. Esa cavidad inframesocólica a su vez va a estar dividida de una forma diagonal desde lo que es la unión del duodeno con el yeyuno, unión duodeno-yeyunal ahí en el ángulo de Treitz ahí se genera lo que es este repliegue también de peritoneo, peritoneo visceral, pero que va a recibir el nombre de mesentérico, es un meso también, contiene una arteria importante, la mesentérica, ese vaso importante que es la mesentérica van a transcurrir por él, por eso es que son mesos y entonces ellos me van a formar esta estructura que va diagonalmente hasta va a llegar a lo que es a la unión ileocecal donde se une el ileo la última porción del intestino delgado con la primera porción del intestino grueso que sería el ciego y me va a convertir a esta cavidad que era así grandota en dos porciones verdad esa cavidad inframesopólica en una cavidad que será mesentericocólica derecha que es más superior y derecha y una mesentericopólica izquierda que es más inferior e izquierda encontramos también estos espacios que están o recesos que están a los lados entre la pared del abdomen y lo que es los órganos que se conocen como espacio parietocólico receso parietocólico izquierdo y derecho también conocidos como correderas aquí encontramos los repliegues entonces veamos algunos repliegues aquí tenemos un repliegue para duodenal recordando que el prefijo para significa lado o del lado D entonces ese repliegue o repliegue para duodenal quiere decir que está al lado del duodeno y aquí vemos la porción del duodeno la cuarta porción la porción ascendente y aquí ya donde se une con el yeyuno el ángulo duodenoyeyunal tenemos este pliegue para duodenal estos pliegues generalmente los forman vasos sanguíneos o estructuras vasculares que pasan por allí en este caso es esta vena que es la vena mesentérica inferior miren la que me ayuda a formarlo y también lo refuerza esa formación de ese repliegue porque es como ese repliegue es un levantamiento también esta arteria que es la arteria cólica izquierda que es rama de la mesentérica inferior ok entonces fíjense como se va a distribuir por esta zona que es lo que se conoce todo esto sería el mesenterio y estos son los repliegues que se están formando un repliegue para duodenal habrá un repliegue o pliegue duodenal superior que allí donde miren que ahí continúa la vena la vena mesentérica inferior y miren que hace como como una media luna este es el pliegue duodenal superior vamos a encontrar también un repliegue o pliegue duodenal inferior fíjense y eso me va a formar entonces aquí dentro lo que es una fosa que es la fosa para duodenal porque está al lado del lado del duodeno y allí vamos a encontrar una fosita una que va hacia arriba que por ahí podemos introducir el dedo y será la fosita duodenal superior y hacia abajo la fosita duodenal inferior encontramos también esta entre la unión de lo que es el mesenterio que es esto que tenemos aquí este mesenterio y esto es mesocolmo y esto me va a formar lo que es una estructura que va a estar entre el mesenterio y esta zona que se conoce como mesentérico la fosa mesentérico parietal porque está entre lo que es la pared y el mesenterio también encontramos otro pliegue que lo veremos también cuando estemos estudiando el colon que es el pliegue hiliosecal este es el hilo la última porción del intestino delgado fíjense que aquí está dosado con su mesenterio y aquí hay un pliegue que me lo está fijando el hilo me lo está fijando la primera porción del intestino grueso que es el ciego entonces se denomina pliegue hiliosecal también aquí hay un pliegue en esta parte aquí superior donde está la arteria y secal anterior que es esta que vemos aquí y esa vamos a encontrar en él una fosita que es por donde mire donde entra parte de lo que es el hilo y se va a unir al ciego para formar lo que es la válvula hiliosecal eso se conoce como la fosita hiliosecal superior y por debajo de ese pliegue hiliosecal también vamos a encontrar una fosita que es la fosita hiliosecal inferior aquí también vamos a encontrar otro meso mire que sería el mesoapéndice que me está irrigando al apéndice por medio de esta de esta arteria que es la arteria apendicular que es rama de la cólica y me me va a a irrigar y a sostener me da sostener y me da irrigación a lo que es el apéndice por eso se conoce como mesoapéndice aquí vamos a encontrar los pliegues secales que lógicamente están ahí en el ciego recuerden esto también secal hace alusión a ciego y cólico hace alusión a cólomo para ya ir como que teniéndolo en cuenta aquí tenemos los pliegues secales estos pliegues secales también se ven si levantamos un poco miren aquí estamos levantando el ciego y nos damos cuenta que aquí están estos pliegues secales esos pliegues secales me van a formar una fosa que se conoce como el nombre de fosa retrocecal porque está por detrás del ciego y de hecho estos pliegues secales los hay laterales y los hay retrocecales que son estos que estarían aquí abajo tenemos también esto es el colon descendente y esto es el colon sigmoides miren que hace su forma aquí de ese el colon sigmoides y ese colon sigmoides también va a estar sostenido por un meso que es el meso sigmoides o mesocolon sigmoides también le dan ese nombre y allí se va a formar una fosita que es la fosita intersigmoidea que es importante porque por ella pasa el uretero izquierdo que es este que tenemos aquí y allí también vemos donde donde se divide la arteria ilíaca primitiva o arteria ilíaca común en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna vemos también esto es un hombre lo estamos viendo esta si es un corte transversal y lo estamos viendo desde superior esta es una vista superior y estamos viendo donde viene el colon descendente y aquí vendría el colon sigmoides y el recto como tal vemos la vejiga y aquí vamos a encontrar que hay un espacio que está cubierto todo esto es como un bolsillo que se forma de peritoneo ahorita lo miramos en un corte sagital de peritoneo y me va a formar lo que es el saco vesico rectal es un saco que está entre la vejiga y el recto además de eso vamos a encontrar estas fosas que son las fosas para rectales por donde pueden las colecciones llegar a la cavidad pélvica y vamos a encontrar también los canales laterovesicales tanto izquierdo como derecho esta es una visión como les dije sagital esto es un hombre vemos que no hay útero solo tenemos la vejiga tenemos aquí la vesícula seminal aquí estaría la próstata y vemos donde estaría lo que es el recto y la vejiga y aquí miren donde viene el peritoneo parietal y luego miren como toma hacia arriba y se forma aquí como un bolsillo que se conoce como fondo de saco y no es miren que no tiene más salida fondo de saco y se conoce como fondo de saco vesico rectal también en algunos libros le llaman recto vesical y está bien dicho que cualquiera de los dos porque él toma el nombre de los órganos que están allí formándolo tenemos también esto en una mujer también una vista un corte transversal y una vista superior lo estamos viendo desde arriba vemos también aquí colon descendente colon ascendente vemos el colon sigmoides el recto y estamos viendo el útero las trompas de falopio los ovarios la vejiga y vemos cómo se forma aquí otra vez un bolsillo que es un fondo de saco pero ahorita lo vemos también de manera de un corte sagital una vista sagital una vista lateral perdón y se conoce con el nombre de fondo de saco recto uterino o uterorectal pero más ampliamente es conocido como fondo de saco de Douglas aunque como eso de que los espónimos se han quitado pero aparece así de hecho hasta en las pruebas Saber Pro aparece como fondo de saco de Douglas entonces ese fondo de saco fíjense que solo se llama fondo de saco de Douglas en las mujeres en el hombre si no le puedes decir fondo de saco de Douglas ok no está permitido bueno y es porque acá es mucho más amplio ahorita lo miramos hacia adelante también vamos a encontrar que habrá un espacio entre el útero y la vejiga y entonces se va a conocer también como fondo de saco vesico uterino o útero vesical vamos a encontrar también las fosas para rectales bien ahí el fondo de saco vesico uterino o útero vesical miremoslo de lado y entonces aquí encontramos el fondo de saco de Douglas miren que es mucho más amplio si a ese fondo de saco podemos acceder a través de la vagina esto es vagina miren y cuando hay colecciones aquí que quedan podemos hacer una colpocentesis introducimos una aguja por aquí con una jeringa y drenamos y drenamos el contenido que está aquí de alguna colección infecciosa sanguinolenta o de cualquier otro tipo ok lo podemos drenar por aquí haciendo una colpocentesis ese fondo de saco de Douglas ok y hacia adelante vamos a encontrar un fondo de saco mirenlo aquí el fondo de saco vesicouterino o útero vesical y lo vemos esto es el útero esta es la vejiga alguien tiene abierto el micrófono por favor tienen alguna pregunta ¿está?